Magistrado que conocía el expediente de los seis policías, ahora ex-miembros de la institución policial solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en el estado de Nueva York, concede dar luz verde al proceso de extradición de Lugwin Cris Celaya Romero, quien está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de tráfico de drogas, de igual forma de llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante una actividad de narcotráfico en la cual estaban involucrados otros cinco ex-miembros de la Policía Nacional que ya se entregaron voluntariamente al gobierno norteamericano. Pero esta noche el magistrado que conoce esta causa de extradición y este expediente, da luz verde al proceso de extradición de Lugwin Cris Celaya Romero, mismo que será el día de mañana difundido a través de los medios de comunicación, pero de manera exclusiva a través de Hable, como habla Televisión Digital en su edición nocturna, confirmamos. Mañana la Corte Suprema de Justicia notifica lo que es la extradición de Sixto Obed Arqueta García y se convierte en el décimo tercero extraditado a los Estados Unidos por estas causas de narcotráfico. Repetimos, magistrado da luz verde al proceso de extradición del policía Lugwin Cris Celaya Romero, acusado por ese gobierno norteamericano de narcotráfico y tráfico de arma. La información que se desprende a esta hora de la noche, a las 7.05 de la noche, desde la Corte Suprema de Justicia, completamente en vivo, Pablo Gerardo. Bueno, pues estamos hablando que Lugwin Cris Celaya Romero sería el hondureño número 13. Tenemos ahí en la pantalla los nombres de los que han sido extraditados y que este último sería Lugwin Cris Celaya Romero. Y desde luego estarían faltando pocas horas, pocos días para llevárselo hacia los Estados Unidos. Alex. Efectivamente, Pablo Gerardo, una vez ya el proceso se cumpla según manda la ley, son 15 días hábiles que tienen las autoridades de seguridad. Una vez ya la Corte Suprema de Justicia, a través de los magistrados que dan luz verde al proceso de extradición, tienen 15 días. Dentro de esos 15 días se puede ya consolidar lo que es el proceso de extradición. En esta oportunidad, Lugwin Cris Celaya Romero, una vez mañana, salga público ya ese documento a través de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Son 15 días para que se convierta en el decimotercero. Así rápidamente, Pablo Gerardo. Carlos Arnaldo Lobo fue el primer extraditado. Luego Lugwin Alexander Suazo. Luis Alonso Valle Valle. Miguel Arnulfo Valle Valle. José Inocente Valle Valle. Marlene Griselda Amaya Argueta. Héctor Emilio Fernández Rosa. Wilmer Alonso Carranza. De igual forma, José Raúl Amaya Argueta. Carlos Emilio Aritalara. De igual forma, conocido como Porfirio Montú Fararita, quien se cambió el nombre. El número 11 es Juan Carlos Arbizú Hernández. Sixto Obeda Argueta García, que se consumó hace unos días. Y Lugwin Cris Celaya Romero se convertiría en el extraditado número 13, que prácticamente se van con visas sin retorno acusado de narcotráfico y tráfico de armas.